Nunca había visto tantos instrumentos de dibujo. Siempre pensé que con una libreta y un carboncillo era suficiente. Eso quiere decir que nunca has pintado al óleo, ¿verdad? No. Nunca he tenido la oportunidad de coger un pincel. Bueno pues a partir de ahora, los lápices y los carboncillos solo te servirán para perfilar el dibujo. Lo que se diga. Voy a preparar los pinceles y comenzamos. No, no, no. No lo destapes, por favor. Es uno de mis trabajos y no me gusta mostrar los inacabados. Perdóneme. No. No pasa nada. Ven, acércate. Trabajaremos sobre el lienzo en blanco. Estudiaremos la figura humana. Supongo que ya estarás familiarizada con ella. Sí, bueno. He hecho algún retrato para familiares o amigos. Bueno, la figura humana no es solo un rostro o un cuerpo. Es movimiento. Deseo, desesperación, dolor, todo tipo de emociones. Desde la antigüedad clásica, los grandes maestros se han servido de ella. ¿Conoces el Museo de Louvre? ¿En París? Sí. Mira. Ahí se encuentra esta maravilla. La Venus de Milo. Figura icónica del arte antiguo. Esta señora está... desnuda. Es la representación de la antigua diosa griega Afrodita. Deidad del amor y... de la belleza. Y sí. Está desnuda. Muy desnuda. ¿Pero qué hay de malo en el desnudo? ¿O tú conoces a alguien que haya nacido con ropa? No, supongo que no. No. La representación del cuerpo humano desnudo es uno de los mayores logros de todas las épocas. En la pintura y en la escultura. ¿Te atreves? Lo intentaré. Bien. Aunque no sé ni por dónde empezar. Bueno, para eso estoy yo aquí. Para que te familiarices con los pinceles. Ya verás como acaban siendo una extensión de tu propia mano. No sé. Por ahora me dan un poco de... miedo. No, miedo no. Hay que tenerles respeto. Nada más. Ven por aquí. Comenzaremos poniendo los colores en la paleta. Mira, estos son los colores primarios. Azul, amarillo, magenta, blanco y negro. Y los colocaremos de oscuro a claro. ¿Lo ves? Toma. Continúa que voy a por una bata. Esta es para ti. ¿Esta? ¿No te gusta? Sí, sí, sí. Mira, esta es la mía. Pero no te gusta. Si, sí, sí. CC por Antarctica Films Argentina